¡Avante! ¡Avante! ¡Allá verga! ¡Allá verga! ¡El chino! ¡El chino! ¡Como que a mí no vas a asustar! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Modela la verga! ¡Allá verga! ¡Allá verga! ¡Ira, ira! ¡Venga ahora el chino! ¡Venga! ¡Pinche foto, cabrón! ¡Pistolero, pistolero! ¡Allá verga, pinche! ¡Nado! ¡Allá verga! ¡Camino de mi perra! ¡Silencioso! ¡Venga! ¡Casual! ¿Casual como es? ¡Tú muero porque te he cagado también! ¡No, wey! ¡Va caminando bien! ¡Loco! ¡Vuelteando por todos parte de la verga! ¡Pinche espechoso, mira! ¡Estrabagante está chilo! ¡Silencioso, pero más que camina bien culero! ¡Mira! ¡Camina como Jota la verga! ¡Oh! ¡Refinado, wey! ¡Refinado está chilo! ¡Está bien refinado, wey! ¡Pinche mono! ¿Por qué anda jorobado la verga? ¡Refinado está chilo, wey! ¡Refinado! ¡No me puse refinado y camina igual! ¡Tinche mono está! ¡Wey! ¡Si! ¡Si viste cuando me pego el patado en el caballo del vato! ¡Se vi un curón a la verga! ¡Se vi volando a la verga! ¡No me acordé que mis monitos están tocando la frente a la verga! ¡Como unos frijoles, wey! ¿Frijoles? El que livian este pendejo a la verga ¿Dónde está la tienda? ¡Vamos por un pinche vato a la verga como recompensa! ¿Se ven chilo? ¡Si! ¿Vamos por una misión acá? ¿Como? ¿Se ven perro, no, wey? ¡Si, wey! ¡Si, si! ¿Quién no eres pobre? ¡Allá verga! Ahí salgo volando con la carreta, la verga ¡Ah, la virga! ¡Que esta tu agua! ¡Que esta la virga! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 chico! A ver... Son tres vato, wey... ¿Como puedo agarrar tres vato? ¡Vamos por el pinche negro feo hacia la verga! El primero ¡Mira los signos de pesos! Entre más signos de pesos tengan, más batalloso está ¡Vamonos! ¡Criatura! ¡Criatura de dios! ¡Qué trío! ¿Como puede fumar puro, wey? ¿Como puede fumar puro, wey? ¿Para la verga? ¿Como? ¿Como? Fumando puro... ¡Fumando, eh! está lejos a la verga la verga no mira los borrachos está oscuro a la verga hijo de tu puta mano chocando a la verga venga a la verga venga a la verga venga a la verga venga a la verga el de arriba con el A venga a la verga venga a la verga venga a la verga venga a la verga tiene frenas de mano no 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 se imagina tiene seguidores invitar a un putero de raza aquí en caballo a la verga mira ahí está un pato venga a la verga ¿VAn venga a la verga están por aquí lo capturamos rea lo capturamos a ver si no me mando un copadrilo de la verga ¿dónde está? a ver tengo franco tengo un franco tengo un franco una pinche escopetona dónde está el vato ya vi uno, ya apunté uno está echado ahora mira un vato ¿te lo viste? mira un vato ya 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 ¿será este que está enfrente aquí? para ver ¿nos miras? a la vi yo le puedo disparar a la otra que verga pues está más fácil no pues ya disparale ya nos vieron o no ya cayó ya cayó ¿por qué se hicieron cuenta? pinche vato mamone tienes cuenta culo vas a donde estoy culo no me cagas que se le muero al pinche mone la chompa le di we la cabeza a la barra la cabeza está bien le di el negro no culo no me voy a saquear por dentro venga tu madre me agarró uno venga tu madre culo ábrele culo dale venga tu madre ábrele bien voy a resumir lo agarraste el vato o no estaba apuntado lo golpeé queda uno vivo ese debe ser no lo mate esta que está aquí esta no es no esta no es no 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 se fue corriendo acá me apunta rojo apunta rojo para este lado mira esta acá va corriendo se fue caballo no se alivian no se alivian no se alivian no se alivian acá va acá va allá va ya lo vi ya lo vi abusado con el cocodrilo abusado con el cocodrilo ya lo vi ya lo vi ya lo vi es caballo ya lo ví amarralo 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 ajalo amarralo mira que 1890 es decirlo no te diste cuenta vete jajajajajajajajajajajaja pacae guapa puta Lázalo, lázalo Oh my god, su puta madre ¡Hala culo! El sombrero me gusta, quítalo ¡Jállalo! Ya, ahí también me gusta Me cayó al medio, a la verga ¡Agarlo! ¡Vámonos, Jackie Chan! Agarra el sombrero, a ver cómo se te ve ¡Chao, verga! Se ha estado puñetado Ahí viene el don verga ¡Pinche caballo pendejo! Ahí viene el don verga Ahí viene otro pendejo atrás de él Ahí viene el... ¡Ahora, a la verga! ¡Ahora, a la verga! ¡Ahora, a la verga! ¡Pura frente a la verga! ¡Ahora! ¡Por aquí, para pura verga! ¡Pura frente le doy! ¡Quita, tue! ¡A la verga! ¡Imbécil, a la verga! ¡Viene a estar con un pinche inmundo! ¡Un tabacho, culo! ¡Un tabacho! ¡Es que me vas a agarrar tu putazo, pendejo! ¡Mira tu madre! ¡Me mataron, güey! ¡No, gato! ¿Por qué no se mueren? ¿Qué pedo? ¡Me los mato, a la verga! ¡Mira tu madre, culo! ¡Eh, qué cabrón! ¡Vámonos, güey! ¡Cinco minutos! ¡Vámonos, a la verga! ¡Vámonos, a la verga! ¡Vámonos, a la verga! ¡Vámonos, a la verga! ¡Ahí está su flujo tirado! ¡Le pasó un cocodrilo para atrás, güey! ¡Ahí, güey! ¡No me voy a meter al agua para que me morder la verga! ¡Ah, no! ¡Eso es la tortuga, viste! ¡La tortuga! ¡Ahí bien, bata! ¡Traeme y cubre, mi chino! ¡Que tal la verga! ¡Ahí me quita yo! ¡El pichi! ¡El chicle! ¡El chicle! ¡Pero, me dijo que hice la verga! ¡Tu madre, güey! ¡Me metí un vergado, viste! ¡Si! ¡Va, va, va, va! ¡Interví, interví, interví, interví! ¡Pinche música de acción, a verga, tío! ¡Me canso de comer! ¡Me canso el mío, a la verga! ¡Oiga, te anda a esta pinche mapa, a la verga! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Vente, vente, vente! ¡Yo lo tengo! ¡Tu huye! ¡Ay, a verga! ¡Ahí viene la trásera! 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 ¡Vamos a llegar! ¡Cállalo, mate! ¿Están otros aviados? ¡Aca no! ¡Está llegando! ¡Llegamos, güey! ¡Cállese, güey! ¡Venga! ¡Pulsiga la culo! ¡La sobreja de los menos! ¡¿De los menos?! ¡¿De los menos?! ¡La sobreja de los menos! ¡Pulsiga la culo! ¡Pulsiga la culo! ¡Pulsiga la culo! ¡Lo veo rojo, rojo! ¡Pulsiga la culo! ¡Ahorita la culo, puta! ¡A nadie! ¡Vamos a llegar! ¡Todo nos entreguen! ¿Dónde es, güey? ¡Vamos a verga! ¡Aquí, en la izquierda! ¡Ésense por ahí! ¡Bájalo por el despezo! ¡Cállate por ahí! ¡Vamos a caer! ¡Es aquí la! ¡Vamos a verga! ¡Ese idiota nos dijo! ¡Es aquí, güey! ¡En la cuerda! ¡Aquí está la cuerda! ¡Nos dijo idiota el vato! ¡O voy a caer a la derecha! ¡No dice idiota el pendejo! ¡Es acá adentro! ¡Cuando falten 30, güey! ¡30 segundos! ¡Venga, a favor! ¡La pinche cuerda fue si se salta! ¡El clip es lo que traía, la verdad! ¿Cuánto traía? ¡Lo está agarrando en el culo, joder! ¡Tengo un pinche dedo en el fundido, la verdad! ¡Jajaja! ¡Por ahora no se mueve! ¡Nos a puta madre, mira! ¡Dimelo, güey! ¡Todo pesploso al hogar! ¡La colita del chino, güey! ¡Para de película! ¡Si para de película esta mierda, güey! ¡Sacón, güey! ¡Para de película esta mierda, güey! ¡Jajaja! ¡Huele tal dedo, güey! ¡Sacón, güey! ¡Sacón, güey! ¡Ay, güey! ¡Sacón, güey! ¡Está más grande que tú! ¡Está incorvado, güey! esta encorvado 1 a 2 no la vas a matar la verga 3 corto recoja el objetivo a que verga quiero el objetivo si lo puede la es mamado es negro culero la verdad hay que verga quien es verga verga ahi es mamado verga como un nene ahi viene el pendejo peñecole hay un flaquito en el caballo son iguales iguales pendejo no llegamos comisario comisario seniente hasta dos no vas a pegar frío a los 30 gradímero mi caballo mi caballo mi caballo tiene un pelo mas largo que el tuyo mi caballo es emo mira mi caballo es emo mira es el traco no llegamos llegamos camarada quitame todos los cargos por mi ahi la verga cuantos 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 ahi es una mierda 24 de oro y 24 de si en teoría es enfados a la verdad ok que chido y botones ahora correle 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 a la verga mi pinche patabon bárate para la izquierda a la verga esta aqui avi volando al agua a la verga ay que chido es tu esa maje pinche patadón que le metiste culete la virga cuando vamos vamos a marcar a marco pinche patadón que le metiste a la otra ni le metiste no le tiene a la verga aqui no le metiste a la verga a la verga atrapasaste el caballo a la verga 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 estoy disparando me tiró al pinche me viene, me viene a la verga a la verga Nostroso a la verga Ah, otra de ti, la ven y me envergao Fue un putado el vato A ver hijo de tu puta madre, estoy ganando la verga No, Andrés, bájate de verga Puta camarada Ay, déjamelo, déjamelo A ver, tíguete de verga Sabele del culo a la verga Un putado a la verga El dinero para comprar aquí en la tienda Trae a pinche Don Ramón a la verga Don Ramón Estás chingando la bota aqui abajo Si, la está pegando de verga la bota aquí abajo ladrones en el carro, vamos por un pinche carro y a robárnoslos pero mira, dale puto a la verga todavía lo tiene solo a la madre, me ha atraído el chino le va a reventar la cabeza a uno, a uno, a uno, porque hay tiempo hay tiempo, hay tiempo mi caballo pulo donde esta esa madre, marcanle el mapa dale dale, ahí va, ahí va el carro roje, acá mandale dale dale a la ver tu caballo a la ver tu caballo verga vente verga, vente don verga uno a la verga a la verga Всем pegue a la verga a la verga ahí 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 esta muy furioso tin 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 ikutudo yo toy a la verga dice bo a la verga Deja subirme en tu caballo ay me asustaba vengas mi gente caballo fruto volado volado ese que va a ser el mio volado se no va a ir la carreta subete 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 pinche hijo de mes volado 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 no va a ir no puedo bájate de caballo a la verga a la verga volete volete le brinca la carreta esa es la roja mata el pinche vato matalo no tengo bala le brinca le brinca le brinca tirale le brinca brinca la verga ya paro agarra agarra yo te escolto bájate la verga bájate la verga espérate vamos a sacarlo bájate la verga carretas salia una cajetilla de cigarros saca a salir bonitos los caballos no 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 yo te brinco yo te brinco pásale por camino voy a traer otro día otra vez otra vez otra vez otra vez Ok, idia... Cállense! ¡Iuionto madre! que? ta lejos, varelo? D���je, ta lejos ta lejito? f$k mas o menos ¡Arre! 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 El chino, el chino El chino rata a la hora Te voy a brincar, te voy a brincar Entra para la izquierda Entra para la izquierda ¿A izquierda? A ver No, brinca Brincale Brincale, brincale Dale, dale, dale Dale ¿La brinca? No, no quiero brincar No, la brinca me llame ¡Ay, ya brinca! Me brinco el pinche caballo, la verdad ¿Era derecho? No atajo Te quedaste atrás, la brinca ¡Nieñeo! ¡Nieñeo! ¡Atajo, atajo! Seis minutos, seis minutitos Seis minutitos Pero aún así llegamos de sobra, la brinca Agua Si,ita la.... Si,ita la verga Hacete la verga Ahí 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 esperamos Espera! No la atreven , no la atreven a la verga, ahhh , 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 . Ahí está Me la manda por instagram Matando murciélagos Matando pájaros Me voltea la cabeza Me voltea la cabeza Me voltea la cabeza Me voltea la cabeza Como el exorcista No, me estas viendo Pero como Me estoy volteando Me esta volteando a ver para atras Allá ver esta Me ha bien jodido Tal que tendra el mono hasta Como camina Como camina Tiene hambre tu pinche mono Me debe de un chingo de comida el verga Tiene hambre Falta ahí cochino Recupero el carro Se lo llevaron No Ah te la comiste Don verga se quiere bañar Andra todo sucio El asiento del conductor No quiero puñetas Estaba muriendo No, no, no No, no, no No te ocurra No, no, no No te ocurra Un marino Lo enganchamos No te dejo Lo enganchamos Aquí es Aguanta Lo enganchamos Lo enganchamos Espera espérate, espérate, espérate me pone un patrón al guardia en los ríos aquí en los ríos en los ríos ahí en los ríos mi caballo, mi caballo renchale, renchale esta bien bergazo el vato ay Dios, mi tierra seguro que hay eso? continues en la computadora se dice que están haciendo estos, el vato Female piensan antes de su returning No puede brincar, cerca de ahí estás A ver, brincalo, brincalo ¿Puedo? Pero dale para atrás y brincalo Ahí está Ya lo brincaste ahí Te pasaste para otro lado Fui siempre ahí Me dolió, verga Me dolió, verga Vi cuando te pasaste para aquel lado, mi chica va a caer a este lado, lego Mi chica va a caer en concreto, lego Es la rama enviada A ver si Ahí va, ahí va, los vergas Allá, verga Renate Agua, agua, ahí vienen los 30 segundos Arrimate la verga Ya entregan a la verga Aguante cuando se ponga rojo a la verga Que no sea ahí Vámonos Allá, verga Ahí es, puto Fíjate la crucecita para abajo para ver cuánto dinero te da ¿Cómo va mañana? ¿Cuánto cuánto? 24 a la verga A la verga 13.59 dólares Tan buenas las misiones Tan buenas las misiones Tiene la intención, culo Jajajajajaja Mamu, paga que se me amara Ihhh Ahora ve, culo Me mata, culo ¡Vamos aquí! ¡Aquí! ¡Ay, la verga! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la verga! ¡Dale culo! ¡Ay, la verga! ¡Va a tirar al agua culo! ¿Te puedo, yo te puedo agarrar? ¡Ahí va! ¡Me pongo un flechazo, la verga, ahora! ¡No me deberían dejar que me amarrara, si soy tu jefe, la verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Vamos a ver! ¿Se marca la puntarilla, tío? ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, güey! ¡A mí no! ¡Ah, güey! No te pongan el agua, porque te va a amarrar de todo a bajar a la verga! ¡Eso, madre! ¡Ay, la verga! ¡Es un pendejo este juego! ¡Dale culo! ¿Ves? ¡A ver, reportar al jugador! ¡Ese me va a bajar a matar a todos, la verga! ¡Vamos a matar a todos los Sherry's de aquí de la verga! ¡Matar a los Sherry's! ¡Este! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¡A ver, tú brinque a tercero, güey! ¡Vale, caballo! ¡Ahí está! ¡Al mismo tiempo, al mismo tiempo, los dos, ahí mismo tiempo! ¡Verdad! ¡Yo me subo contigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aaah, arriba! ¡Tiro el alto! ¡¿Qué dice el gato con botas aquí?! ¡Dios, verga! ¡¿Qué dice el gato con botas?! ¡¿Qué dice el gato con botas?! ¡Maldita! ¡Aaah! 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 ¡Frene, culo! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Si cruzaste todo, verga! ¡Ale, ale! ¡Yo sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No frena, culo! ¡¿Quiere?! ¡Frena, frena el caballo! ¡Para verga, hazte la frena! ¡El caballo frena! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ale! ¡Cómo mola! ¡Abre la puerta! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta, cabrón! ¡No vas a verga! ¡Esta es la verga! ¡Se pasó delante el caballo y se agarra! ¡No se pasó de verga, caballo! ¡Aaah! ¡La verga! ¡Ese caballo volvió a verga! ¡Ah! ¡¿Te morí esta verga?! ¡Pues si! ¡No te mueres, pinche chino! ¡Está embrujado, la verga! ¡Pinche caballo vudúa, la verga! ¡Ah! ¡Mi caballo murió, la verga! ¡Ah! ¡Vamos a tapar con esto! ¡Ah! ¡El caballo! ¡Floj, vayó! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Chocé como un vato aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos por ti, güey! ¿Dónde estás? ¿Cómo está mi caballo, varga? ¡Muñeño! ¡Muñeño! ¡Se está muriendo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ah, güey! ¡Te está llamando a tu caballo! ¡Sí, valga, pinche chino! ¡Idiota te hace! ¡No lo puedo mover! ¡Me voy para allá! ¡Como si nada! ¡No lo puedo mover! ¡No lo puedo mover! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué pedo! ¿Por qué? ¿Vay mucho y la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Virga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡No disparo! ¡No! ¡No! Me bajaste y por negro, si te vas a hacer por negro, you姓 ¡Eh! EmpuY a tu puta, Vane Vane, ¡Ganane! ¡Vane, vane! Tu puta madre Es amarrado, me va para putearte, culo ¡Corre, culo! ¡Ay, culo! ¿Dónde está la vez? ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Quien te mató? ¡Ey! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Voy! ¡Apérame! ¡Ayúdame! ¡Me estoy desagerando! ¡Que me echaste! ¡Que me echaste! ¡Que me echaste! ¡Algo me echaste, la verga! ¡Revivió de la nada! ¡Vaya verga, la verga! ¡Pasaste un hechizo, la verga! Chica, vayos mío la verga Oh, no voy a chocar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh, a ver, me choco, me choco Puta madre ¡Está huyendo! Oh, no le culo de la puta... Ey, le tumbé la gorra Es que quería el sombrero ¡Dónde está el sombrero! ¡Ahí está el sombrero, ahí está el sombrero! ¡A la verga! ¡No, no, no, dispárez! Jajajajaja Ahí sí me quedas bien Ah, no me lleno Me quedo bien, me lleno Vamos, pa' esta misión, pues Mi corazón... Aguántame, aguántame A verga, pinche chinito, culero jajaja jajaja que te lo muero puesto en frente el caballo a la ver no pasa nada deprisa a la ver mi risa jajaja porque no me ha aventado la bomba a la ver a la ver a la ver a la ver no pasa nada a la ver ta ue a la ver Vamos por esta vieja pinche puta Virga, vergazo Última misión ¿Dónde está el caballo? Tengo un vergazo en la cara Deja de descanso, aguanta Me bailó el putazo y me sacó la de la guanta Ahí viene un vato, viene un vato Es el dueño del caballo Bueno pues Vamos Vamos a la misión Qué borracho, ya no están aquí en el A la verga, vergazo esta madre Un verguero de vato, aquí güey, checate Es el tuyo Un perro de vato, aquí en el mapa Un putero de vato en la chica A la verga es cierto Vámonos, aquí en la verga No Verguísala, eh Se te esvergazo ahora Se me te esvergazo, eh Yo espero comprar un pañonete de esto que traigo yo ahora Ya, un paño que traigo, como el que traigo yo ahora La perra, el paño Ya no me vas con ver el pinche chino así con cola, güey Me van a ganar de ver películas de ninjas a la verga Cámenle tu caballo, güey ¿Ninja? Película de samuray, güey Ah, sí, ya está El ninja, el chino, fe Yaki-chan Yaki-chan Verga tu pinche caballo, la verga Agarra el caballo, se me deja, agarra el caballo Uy Agarra el caballo, este verga Si, don verga no trae nadie, se está cansando a la verga A la verga, me está matando La madre Subete, subete una Verga Jajajajaja Pinche matón, en chino, le Abro, se lo verga, abro Subete, verga Para allá no es Ni, no es A la verga Sea, a la verga Aquí, aquí Aquí, aquí Tu sale por un lado, y en otro lado Qué pendejo no corrió A ver si le mete un francazo a uno wey, monta Está malo, cae en el caballo wey Dispárales a todos wey, yo lo voy a perseguir a los objetivos A tu man Avisaste a la verga Dale, dale, yo persigo a los objetivos Ya me vieron A ver el objetivo A ver, a ver No sé ni dónde fue los pendejos Aquí está el objetivo, sale corriendo, aquí está, aquí está Está dentro de la casa wey, no puede salir A ver el objetivo, está dentro A ver Disparale No se caen wey Al objetivo A verga es una morra Al vieja ¿Qué hablaste? Cabrón se murió a verga o qué Mame Bien Un hombre Quedé una ruca wey Colocito Amarra Amarra Ayúdame, ayúdame AAH AAH Ahí está uno Mátalo A verga ¡Vamos a verga! ¡Vemos niño! ¡Vamos a salir a la puta de esto! ¡Viene otro pendejo! ¡Vámonos a verga! ¡A ver hijo de tu reputa! ¡Vamos a verga! ¡El hocico a la verga! ¡Cuídatela! ¡Dien minutos a verga! ¡Dien minutos a verga! ¡Vámonos a verga! ¡Dien minutos a la verga! ¡Vámonos atrotándola a verga! ¡Vámonos atrotándola a verga! ¡Vamos! ¡Vámonos a verga! ¡Vámonos a verga! ¡Ey! ¿Cómo le pongo un putazo? ¡No lo supo! ¡Bájate a la verga! ¡No puedo! La vieja empieza a hablar! ¡La verga! AHH AHH ¡Como chingas hijo de tu puta madre! ¡Te gosisco a la verdad! ¡Ahí voy! ¡Me estás matando! ¡Me estás matando cabrón! ¡Me voy peor! ¡Ella era un chingo a la verdad! ¡No me mataron a la verdad! ¡Vale merguesa la verdad! ¡Me mataron a la verdad! ¡No mames! ¡Ayúdeme! ¡Listo ya! Hay que matar a los muñeños ¿Metaron a la vieja? Los muñeños A la vieja 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 No wey, soltaste a la vieja Se mataste a la vieja No mames wey Ya se murió A la vieja A la vieja La rompe la cabeza No wey, me aputa el rojo todavía ¿Ya esta muerta? No me sirve wey Hijo de su puta madre No me sirve Ya wey No, no, no esta bien muerto wey Mate a la vieja No, ya la mate wey A la vieja Le vamos a cortar la cabeza A la vieja No, no, no Le vamos a cortar la cabeza No, no la van a reconocer allá No, no A ver wey, yo me supo A ver culero Mata tu caballo Y llévalo otra vez culero, lo mataste Calculo Mata tu caballo Y vuelvele a hablar wey Ya esta muerto mi caballo Si pero vuelvele a hablar A ver están los vatos de acá Ya la voy a entregar a diola Calte aca Esta muerta No, no la verdad Que patabon que le diste a la vieja Creo que esta muerta la vieja Un chingo de vato de aqui que pedo Aca, venga tu madre Esto no es muñeño wey Revió otra vez Otro vato, otro vato con otro vato Cuantos vatos no van pues A la verga Un putero de vato de aquí Se van a quitar la pinche recompensa Se la van a entregar a la verga Están esperando también Aquí hay un chingo de vato Están esperando también Venga le muñeño Pinche muñeño Con tu re puta madre Vale pa pura verga Subete al caballo Súbete Vamos a matar a la verga Entra viene tirando Pendejo que estas disparando Mira mira Que de madre andas haciendo nomas Pero voy a entregar a la verga Ah cabrón No puedo A ver no Entra viene a la verga Estaban chingando los vatos Estaban chingando los vatos A la mujer a su mujer Le la matamos Jajajaja Tienes los vatos Lo vamos a matar Lo voy a salir No me van a matar Me voy a salir Me voy a salir Jajajaja Yo también Me entiendo del culo Entra la dos Me metió Mettió En su casa Eh wey Pero un chingo de visitante Entra calmado Sin armas va para arriba el culo es una chica wey vamos a matar el bote vete vete vamos a matar la verga dale dale vamos a salir vamos a salir vamos a matar vamos a matar su chives madre hijo de su chives madre vamos a salir lo tiralo te salen verghiza en el juego a Holmes yo vuela vuela mientras llegan nos saliremos mientras llegan nos saliremos Vámonos, vámonos, vámonos. Están afuera. No, no, no. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Son tres a la verga, vieron. Encastrada la verga. Pero eso no son, esos son puros policías. Son policías esos, güey. Para que son policías, esos no son, güey. No son esos. No, no, no.